Gracias. Nueva vez en esta ocasión me encuentro en el Liceo Eugenio Cruz Almanza de San Francisco de Macorís. Este recinto electoral está compuesto por 14 colegios, 14 mesas, los cuales abarcan más de 7 mil votantes. Están pautados para ejercer su voto acá en este recinto electoral. Hay que destacar señores que este centro llama poderosamente la atención la gran cantidad de personas que se encuentran aglomeradas en las afueras de este centro. Pueden observar en las imágenes cómo aquí se está violentando las recomendaciones de las autoridades sobre el distanciamiento físico. Aquí ha sido prácticamente imposible esta práctica debido al gran cúmulo de personas que se han dado cita desde tempranas horas de esta mañana en estas elecciones nacionales 2020. Y por acá tenemos a Mildred Sánchez, quien es candidata a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana. Buen día, Mildred. Estamos en vivo para Telenor. Buenas tardes. Te voy a acorrear. Buenas tardes. La próxima diputada de la provincia de Duarte. ¿Cómo tú lo ves? Mira, yo me he quedado sorprendida. No sorprendida porque sé lo que somos nosotros los macorizanos. Pero quiero felicitar a la Junta Electoral. Quiero felicitar a mi pueblo porque ha sido obediente. Ha tomado la medida en serio con su mascarilla, su distanciamiento. Todo esto es uno de los centros más grandes que tiene el sector de la parte norte. Y mira cómo estamos. O sea, creo que hemos sido educados. Hemos sido respetuosos con lo que es nuestro derecho al voto. Dirigentes del PRM esta mañana denunciaban al PLD una supuesta compra de votos y denunciaban otras irregularidades. ¿Qué tiene usted que decir sobre eso? Yo te voy a decir una cosa. Yo estoy enfocada en buscar mi voto. El voto mío, ¿dónde tú me estás viendo? En un centro, hablando con la persona, hablando con los amigos, buscando los amigos. O sea, no siento que ya esos tiempos están cambiando. Creo que la gente... ¿Cómo tú compras un voto? Si tú no sabes quién va a votar después. O sea, no creo que pueda porque eso en el momento lo que sí yo he visto es que tiene mucha decidencia lo que es el PRM en los centros electorales. ¿Nosotros los PLDistas debemos salir a la calle también o estamos muy tímidos? Que es lo que yo creo que estamos muy tímidos porque PENCO se va en la primera vuelta. Bien, ahí escucharon las declaraciones de Mildred Sánchez, quien es candidata a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana desde el Liceo Eugenio Cruz Almanzar en San Francisco de Macorís. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Vámonos, gracias.